Tiene un talento grande también, y tiene un corazón para nuestro vallenato también. Él se los va a demostrar y dice así. ¡Mujeres! ¡Sí, señor! Voy a contar una historia que me conmovió, de una joven inocente que se enamoró. ¡Dímelo, hijo! Y se entregó por completo, nunca imaginó, que con el pasar del tiempo tendría un dolor. Él la engañó, le juró por, que al descubrir, que ya en su ser, se estaba el fruto de aquel cariño. No le importó, y se alejó, con gesto cruel, y diciendo que, ese hijo ya no podía tenerlo. ¡Dímelo, mamá! Llorando tristemente decía, Dios no puede ser. El padre del hijo que me llevó, hoy pretenda que, que renuncie a darle la vida, y desista de él. Llorando a aquella joven le dijo, tiene que nacerlo. Inocente, no quiere marcar, por todo el amor del que yo le di. Inocente, no quiere marcar, por todo el amor del que yo le di. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aún porque te quiero! Yo te amo más, hijo niño. ¡Llorando! Te quiero Marisueles, Dios te bendiga Ay mi vida, ay mi amor Y Dios hace muy bien sus cosas Escúchame, que la fe mueve montañas Lo sé muy bien No te avergüences del hijo que va a nacer Porque es un fruto bendito que hay que tener ¿Tú lo dices, Badrín? Tienes que ser fuerte y fuerte Hay que sentir mal el sol Pero estoy seguro, sé que tu vida cambiará Resignación Hay que tener Para entender Que ahora te toca ser de madre y de padre también La vida y no escondas la mirada Nada hay que temer Cada vuelta de cualquier esquina Se encuentra un querer Pero ese hijo que en el vientre llevas Es parte de ti Sonriendo comprendió mis palabras Y volvió a decir Inocente es, no tiene maldad Bruto del amor ¡Muchas gracias! Inocente es, no tiene maldad Inocente es, no tiene maldad Bruto del amor ¡Ay del que yo le di! ¡Del que yo! ¡Ay del que yo! ¡Ay del que yo le di! 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 ¡Ay del que yo le di!